Diversos recursos museográficos que transmiten al público los valores sociales y culturales de la milenaria civilización Caral son expuestos en la ciudad peruana de Lima, donde convergen ciudadanos de diferentes partes del país e incluso miles de turistas extranjeros. Los valores de la civilización Caral, reflexiones para el buen vivir, es el nombre que lleva esta exposición que, en una primera parte denominada La vida en armonía entre los seres humanos con la naturaleza, es presentada en el Palacio Municipal y de la Cultura del Distrito Capitalino de San Isidro. Una segunda parte titulada Armonía entre lo cognitivo y lo emocional para lograr una vida social de bienestar común se lleva a cabo en el Centro Cultural El Olivar de la mencionada localidad, que tendrá sus puertas abiertas de forma gratuita hasta el 29 de mayo próximo. Bien, esta exposición, que es por primera vez que se presenta en San Isidro, nos trae a toda la cultura de Caral, que es la cultura primigenia del Perú que se desarrolló hace 5.000 años atrás, al mismo tiempo que Mesopotamia, por ejemplo en el Asia y antes que las culturas europeas. Caral, que se desarrolló en el Valle del Río Supe, a unos 130 kilómetros al norte de Lima, destaca por los diferentes aportes que hizo en su momento, entre ellos las construcciones de edificios a partir del aprovechamiento de conocimientos astronómicos. Asimismo destacó por crear un sistema de interacción interregional con poblaciones de costa, sierra y selva, que incluyó cambio de bienes, conocimientos y experiencias, teniendo siempre como norte el beneficio compartido y de respeto intercultural a las costumbres, ideología e idiomas. Por su parte, la arqueóloga y coordinadora de la curaduría de esta exposición museográfica, Edna Quispe, dijo que con esta muestra buscan abordar los temas positivos de la civilización milenaria y todo lo que puede significar en la actualidad. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.